Cantemos este precioso alabanza, que tal si usted se pone de pie por favor, todos de pies, todos de pies Cantemos con gozo y viene este alabanza y lo cantamos con todo nuestro corazón Aplaude a Cristo y lo cantamos, aleluya Puse tus palmas conmigo, eso, alábelo Oh precioso, que alabo Cristo Ya no quiero vivir más mal Señor, quiero que tú vivas en mi incendio Toma el control de mi vida, porque es un fin Nada puedo hacer Nada puedo hacer Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más mal Señor Quiero que tú vivas en mi incendio Toma el control de mi vida, porque es un fin Nada puedo hacer Nada puedo hacer Porque es un fin Nada puedo hacer Ya no quiero ser lo mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu carácter Gabriel Osorio Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Amado Amado Cada día necesito de ti Tú no compartes tu gloria Tú eres fuerte y celoso Amado mí Amado mí Lo nombré Tener tu amor No tengo Um Amado éste Ya no quiero vivir más mal Señor Quiero que tú vivas en mi Señor 으로 Toma el control de mi vida, porque es un fin Nada puedo hacer, porque vivir Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más mal que Dios Quiero que tú vivas de mi Señor Toma el control de mi vida, porque vivir Nada puedo hacer, porque vivir Nada puedo hacer Ya no quiero ser lo mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter, tener tu amor Quiero ser como tú Tener tu carácter, tener tu amor Oh precioso Y adiós Tener tu carácter, tener tu amor